saludo a queridos suscriptores bueno mi gente estamos aquí para hacer un nuevo vídeo ya se van a ir los inseparables bueno ahí pudieron ver un poquito porque ellos siempre se me enconden no sé cuál es el miedo ellos me tienen y ellos deberían conocer ya ustedes creen ahí están el hechizo comidita que cambiar el agua el agua está suyo todavía bueno y separarles mi gente siempre para escondido y está sabiendo y que no se queda cada día un vídeo bueno mente estoy aquí en la en la jaula o la casa de los diamantes mandarín porque creo que escuché ahí está mi gente veo que hay una niña ahí y escuché guito mi gente entonces quiero saber que vamos para que vayan conmigo a revisar el nido mi gente a ver qué es lo que estoy escuchando no podemos ver acabo de echarle comidita que está llena su agüita que no voy a poder con la agüita así que me intentamos ver qué es lo que hay aquí mi gente escuché no como no pillo que vamos a ver también para acá muchachita mía como hago sin que no vayan los diamantes como hacemos vamos a ver vamos a ver aquí pero un huevito ahora no sirve está roto allá atrás de la vuelta a la cámara de la vuelta y los arreglos después como ya aquí ah carajo que rico ahí llevo tres pichoncitos mi gente y ya pa' hay de bojitos más allá atrás ah pues están ahí esperando una boquita están ahí esperando mi gente y ya porque están ahí emplumando ya ah pues si no hay ahora tienen rato ahí ya vean mi gente ya están ahí emplumando ah carajo ah carajo ah pues se ve ahora bueno mi gente ya revisamos esos dos nidos este no hay nada ahí y este tiene tres pichoncitos entonces vamos a ver estos otros nidos que hay vamos a ver que hay vamos pónganse pa' allí vamos a ver como revisamos estos nidos ahora vamos pa' allá esta está aquí metida que yo no quisiera molestar y luego puso pajita no va a vivir el toro vamos allá ahora ya esa puso un refugio ahí vean fuera tú sabiely esa puso un refugio ahí está y está encojonada está como brava vean mi gente vean vean la cara ay santísimo este tiempo ya está como brava ya tranquila ya no te va a molestar y te vas a ir ahí tranquilita esa está brava mi gente bueno no sé si si seguimos molestándola o qué a ver así no se ve nada bueno mire no lo voy a molestar más lo voy a ir tranquilito ahí para que eso no se salga que estoy ni nido ahí ay santísimo esto de mí en la cara que puso ese diamante mandarín para que yo no le ponga a la mano ay mi madre qué pasó qué pasó es haciéndole un videíto a mis seguidores mi gente haciendo un videíto a mis seguidores ya yo no le voy a molestar más allá lo voy a ir tranquilo o así tranquilito ya bueno mire esto es un videíto corto para que tú veas ahí hay una que está como sacando o poniendo no sé entonces aquí no sé qué habrá allá tampoco hay nada aquí hay tres pichoncitos y allá está vacío esos pequeños videíto ahí porque ya veo que ya está como medio incómodo y no me gusta interesarlo mi gente así que hasta una próxima entrega mi gente